bienvenidos bienvenidas amigas amigos mi nombre es teresa y un día más estamos aquí en nuestra cita si estás aquí puede que no sea por casualidad puede que haya algún mensaje para ti que te pueda dar un poquito de luz un poquito de claridad así que vamos a ver acontecimientos más importantes que van a estar llegando sobre todo a acontecimientos próximos así que vamos a comenzar tenemos aquí un 6 de copas tenemos la emperatriz y tenemos el 10 de espadas bueno aquí nos están dando un mensaje estas cartas nos están diciendo en estos momentos que posiblemente hay un momento en tu vida en el cual tú has estado como extrañando a alguien como pensando o queriendo volver con alguien o esa persona ha intentado ponerse en contacto contigo nuevamente ha intentado volver a reiniciar o la amistad o la relación porque aquí puede ser un tema de pareja puede ser un tema de amistad puede ser un tema de familia con el cual tú perdiste contacto o os habéis distanciado os habéis alejado y hay como por parte de los dos por parte de las dos personas hay esa añoranza el extrañar a la otra persona o el querer seguir en comunicación querer sabiendo de la otra persona y ahí es como que las dos personas se quedan como queriendo dar el paso pero como que ninguna de las dos personas da el paso a restablecer esa comunicación a restablecer esa relación y ya te digo no tiene por qué ser solamente de un es de una pareja sino que también puede ser de algún familiar algún hijo padres hermanos que se han distanciado se han alejado por una discusión por un malentendido y queremos volver a tener digamos la misma comunicación pero ninguno está dando el paso porque piensa que el otro no va a aceptar o va a rechazar y ahí nos quedamos como en tierra de nadie que no damos el paso y siempre que tengamos pensamiento debemos dar el paso que las cosas no se dan no se han dado pero por lo menos no quedarnos en nuestro interior con la historia de que no lo intentamos ¿de acuerdo? esta carta de la emperatriz nos está diciendo que se va a producir un cambio importante en nuestra vida que vamos a estar frente a muchísimos acontecimientos nuevos que van a empezar a darse si tú estás en una situación de que ahora mismo no tienes trabajo un trabajo impresionante va a aparecer en tu vida hay alguien que puede estar ahora mismo revisando el tema de currículum para entrevistas y tú vas a tener esa entrevista para un nuevo trabajo también esta carta nos está hablando de lo nuevo que nosotros vamos a crear posiblemente creemos o estemos con la idea de crear un nuevo negocio un nuevo emprendimiento un nuevo proyecto que nosotros ya estamos gestando en nuestra mente ya estamos haciendo los pasos ya nos estamos formando ya estamos digamos en movimiento con la intención de crear algo nuevo y si ahora mismo no tienes eso en mente muy pronto puede que se te presente una oportunidad para lanzarte a hacer algo nuevo diferente por tu cuenta este día de espadas es una carta donde tú has tocado o vas a tocar próximamente fondo en una situación que ya no te beneficia una situación que para ti ya es como muy insoportable como que ya no puedo más o no avanzo más o no puedo hacer más de lo que ya he hecho como que ya hiciste todo lo que estaba en tu mano para que la situación se arreglase para que las cosas cambiasen y ya te das cuenta de que has gastado mucho tiempo que has perdido mucha energía y que las cosas ya no tienen vuelta de hoja entonces aquí esta carta te dicen deja atrás lo que tengas que dejar atrás empieza a levantarte y a mirar hacia otro lado empieza a mirar tu futuro desde otra perspectiva completamente diferente para poder levantarte y poder salir porque si sigues pensando y haciendo las mismas cosas vas a seguir en la misma situación y en el mismo agujero y en el mismo pozo sin fondo te va a costar ver la luz por lo tanto es una actitud tuya que tienes que tomar de decir ya aquí no voy a seguir y no voy a seguir haciendo lo mismo porque en verdad si seguimos siempre haciendo lo mismo seguimos pensando de la misma manera vamos a tener los mismos resultados pero si empezamos a hacer cosas diferentes vamos a ver resultados diferentes por lo tanto aquí es el momento ya de dar por finalizada la situación puede ser que sea una situación con familia puede ser que sea una situación en tu trabajo que ya sea insoportable que sea insostenible puede ser una relación de pareja que ya dices bueno es que esto ya ya no no puedo hacer más de lo que he hecho por la relación pues a dejar atrás situaciones y personas sin ningún tipo de dolor ni sin ningún tipo de remordimiento vamos a continuar tenemos unas de oros tenemos la sota de bastos y tenemos el 10 de oros la situación nos la ha marcado un poco la emperatriz esta situación de prosperidad de abundancia de alegría pero nos lo confirma este as de oros que tenemos y este 10 de oro nos viene a confirmar la prosperidad de la que vamos a empezar a disfrutar puede que tú hayas estado trabajando durante mucho tiempo o muchos años y hayas trabajado duro y hayas hecho sacrificios y hayas tenido pues mucho cuidadito con el dinero mucho cuidadito con el ahorro en tu trabajo ha sido poniendo piedrecita a piedrecita intentando salir adelante mantener tu trabajo con esfuerzo con sacrificio y ahora digamos que todo lo que tú has sido haciendo durante tanto tiempo ese esfuerzo digamos que ha sido plantando tus semillitas ha sido plantando las semillas que ahora ya han crecido esas semillas y viene la época de recoger los frutos y vas a ver buenos frutos buena cosecha porque este as de oros nos habla de una abundancia muy importante a tus manos vas a ver dinero a manos llenas ¿de acuerdo? ¿por qué? porque mira te vienen oportunidades en el mundo laboral nuevo trabajo con ingresos mucho más importantes de lo que has tenido hasta ahora ingresos grandes también para las personas que vayáis a tomar o hayáis tomado la decisión de hacer un emprendimiento de empezar un nuevo proyecto, un nuevo negocio ese negocio va a ser muy próspero mucha abundancia pero no solamente vas a hacer tu negocio solo muchos vais a tener la compañía el acompañamiento, el asesoramiento la ayuda de familiares, del entorno de vuestra familia os va a ayudar y aquí viene digamos el disfrutar de esos beneficios disfrutar de ese dinero, disfrutar de esa prosperidad no solamente tú sino también tu familia vas a estar acompañado de tus seres queridos y también va a repercutir en ellos el vivir bien, el tener buenos ingresos porque aquí es el núcleo del entorno de familia o si tú tienes pareja y vas a hacer ese negocio en pareja pues es prosperidad, abundancia en tu hogar en tu casa, con tu pareja o si tienes hijos con tus hijos y vas a disfrutar de esa felicidad de ver esa abundancia y de que el dinero abunda momentos de felicidad en la familia con la pareja con tus hijos en el hogar muchísima felicidad dentro de la familia también esta sota de bastos nos está hablando de las nuevas propuestas que vas a hacer y también esta sota de bastos nos puede estar hablando de una persona que puede estar apareciendo en tu vida que vas a empezar a conocer es una persona algo más joven que tú no es que haya una diferencia grande de edad pero sí que es una persona que posiblemente sea un poquito más joven o es de aspecto muy juvenil o su carácter es muy alegre es muy juvenil y es una persona dinámica que hace muchas cosas y que te va a aportar como mucha frescura va a aportar como mucho encanto porque además puede que haya mucha conexión una conexión fuerte con algún signo de fuego por lo tanto digamos que viene a tu vida o vas a comunicarte con una persona que te va a aportar muchas cosas positivas continuamos vamos a ver siguientes cartas aquí tenemos la carta del ermitaño tenemos un 6 de espadas y la reina de espadas mira puede que algunos tengáis la necesidad de aislaros un poco del ruido del bullicio del estrés porque puede que estés pasando por momentos de mucho estrés y tengas que hacer una paradita y tener ese encuentro contigo mismo contigo misma con tu yo superior con la divinidad y entrar en silencio para encontrar esa paz que estás necesitando en estos momentos y esa claridad que necesitas para encontrar las respuestas a las preguntas que tienes o a la situación que estás atravesando y no tienes respuesta a esas preguntas ni tienes claridad con lo que tienes que resolver y entonces el ermitaño te dice quédate en silencio sobre todo haciendo ejercicios de meditación porque ahí tú vas a tener muchas respuestas si te paras al final del día y tienes esos minutos para ti de silencio más que nada esta carta también nos está diciendo que puede que tú en estos momentos hayas ya tomado esa decisión de pararte un poco y de tener más tranquilidad de apartarte un poco de algunas personas porque esta carta también te dice cuida con quien te esté relacionando si hay alguien que te está restando energía si estás en un entorno hostil retírate un poco retírate de esas personas aléjate toma distancia de esas personas y puede que muchos ya hayáis tomado esa distancia ¿por qué? porque aquí tenemos un 6 de espadas y tenemos una reina de espadas por lo tanto podemos tener algunos desafíos ahora mismo que tenemos que resolver en nuestra vida porque aquí nos está hablando de resolver de enfrentarnos cara a cara con alguien con alguna persona que nos ha retado que nos ha puesto las cosas complicadas que tiene un carácter difícil y nosotros tenemos que hacer frente a esas personas algunos puede ser que sea en vuestro entorno laboral compañeros jefes que chocáis que saltan chispas que cada uno tiene una forma de trabajar diferente y el otro quiere imponer su sistema de trabajo quiere imponer sus gustos sus preferencias y ahí tenemos un choque importante por lo tanto tenemos que aclarar esta situación porque hay malestar esta situación nos está trayendo bastante malestar también esta carta nos podía estar hablando con respecto a tu pareja a tu persona especial que esa persona actúa de una manera y tú actúas de otra muy diferente y tenemos un choque están saltando chispas en la relación por lo tanto tenemos que encarar la situación y aclarar o llegar a acuerdos ceder que no es tan difícil ceder por parte de los dos no siempre va a ceder uno solo esto es ceder por parte de los dos porque este seis de espadas nos está hablando de que vamos a decidir si las cosas no mejoran si las cosas no se arreglan vamos a tomar la decisión de alejarnos y puede que sea un alejamiento definitivo tanto de la relación como del trabajo porque no vamos a poder soportar más tiempo el malestar entonces el seis de espadas nos dice nos vamos me alejo de la situación y me marcho este seis de espadas también nos habla de una de una marcha de un traslado nos habla de que puede ser un viaje que nosotros decidimos hacer porque queremos hacer un viaje turístico queremos conocer otras ciudades pero también nos está hablando de un viaje por una necesidad o un viaje o un viaje tenemos que visitar a alguien que no se encuentra bien en estos momentos necesita de nuestro apoyo necesita de nuestra ayuda necesita de nuestra presencia ¿no? y también puede ser un viaje por motivos de trabajo que no lo imponen ¿no? que no es algo que nosotros decidimos por nuestra cuenta continuamos cuatro de espadas seis de bastos diez de bastos vale aquí estamos en un laberinto con nuestra cabeza que no sabemos qué decisión tomar pero esta decisión puede ser en el tema sentimental en el tema de pareja mira los que estéis esperando una respuesta en el tema sentimental en el tema de amor de pareja aquí las cartas no se han pronunciado prácticamente en el tema sentimental en esta tirada digamos que los sentimientos no han no han salido por lo tanto si tú estás esperando una respuesta con arreglo a tu pareja con arreglo a tu relación o a una nueva persona que ha entrado en tu vida aquí las cartas no se han pronunciado con con el tema de de pareja se han pronunciado al principio con ese con ese seis de copas pero no nos está hablando de de sentimientos con relación a tu pareja por lo tanto si estamos en una relación las cosas no están bien digamos que los sentimientos de amor están un poco brillando por su ausencia si tú te estás haciendo esa pregunta o tú estás viendo este vídeo para obtener una respuesta con respecto a tu relación actual con respecto a tu relación actual se puede decir que tú te has cargado mucho de obligaciones has dado mucho en la relación y no estás obteniendo por parte de tu persona especial la respuesta que querías por lo tanto tu cabeza está pensando muchas cosas demasiadas diría yo y sentimientos de amor ahora mismo por parte de los dos las cartas no se están pronunciando nada más que tú te tienes que liberar de cargas porque estás saturado estás saturada en esta relación tienes demasiadas obligaciones que te han pasado que te han colgado que te han dejado ahí y no te corresponde por lo tanto tienes que liberarte de esa carga que te hace sentirte mal y el seis anterior de espadas nos está hablando de que posiblemente tú te alejes de esa relación y el ermitaño que vimos anteriormente nos dice toma distancia tómate un tiempo para entrar en claridad para tener las respuestas porque vas a obtener las respuestas que necesitas vamos a seguir aclarando esto vamos a ver mira siete de copas nueve de espadas sí empezamos digamos a entrar un poquito en claridad empezamos a entrar en claridad y un tres de oros vamos a ver toma de decisiones no te queda otra este siete de copas te dice vas a tener que decidir sí o sí no te queda otra donde estás no te puedes quedar y porque si te quedas vas a tener más de lo mismo y porque nos salió la carta de la emperatriz al principio donde venían cambios a tu vida donde posiblemente también llegue una nueva relación por lo tanto si estás en una relación te toca tener cambios te toca tomar decisiones y no hay más este nueve de espadas que si lo juntamos con el diez de espadas que ya no salió antes desafíos y conflictos que tienes que resolver más pronto que tarde que no los puedes dejar porque no se van a resolver solos porque tú tienes que resolver porque incluso esto te está produciendo malestar físico puede ser dolores de cabeza dolores de espalda fatiga que no que estás cansado cansada todo el día que apatía que no tienes ganas de hacer nada que no tienes ilusiones que no duermes bien por la noche por lo tanto tienes que resolver y porque tenemos un tres de oros que posiblemente nos diga que hay más personas por aquí que no estás tú solo que no estás tú sola en la relación por lo tanto resuelve o pide explicaciones y entre los dos tomar las decisiones oportunas pero estos desafíos están aquí y tú tienes que resolver y como te dije antes con este con las de oros también que nos salió antes aquí nos confirma que tú inicias un emprendimiento también con terceras personas que no lo vas a hacer tú solo bueno ya te dije que lo harías también con familia pero aquí nos confirma esta carta el tres de oros nos viene a confirmar lo que dije anteriormente nuevo emprendimiento con otras personas que no lo haces tú solo que no lo haces tú sola vale bueno pues esta ha sido tu lectura para el día de hoy espero que esta lectura te haya podido dar un poquito de luz un poquito de claridad de acuerdo recordaros recordaros que a todas las personas que estéis suscritas al canal todas las personas que dejéis un me gusta debajo de este vídeo dejéis un comentario entráis en el sorteo que hago una vez a la semana de una lectura personalizada conmigo de acuerdo así que no olvidéis suscribiros si no estáis suscritos y dejar ese comentario para entrar en el sorteo y ya sin más pues me despido os deseo que tengáis un feliz día y os dejo toda mi paz y ya estáis suscríbete y ya estáis suscríbete